buen día para todos hoy vamos a hablar de separación de colores de impresión para litografía o serigrafía en este caso vamos a hacer algo para imprimir una camiseta utilizando corel de la siguiente manera entonces entramos a corel recuerden que cuando creamos un nuevo un nuevo documento acá nos da varias opciones vamos a fijarnos en esta que esté en cm y acá que son los colores que se utilizan para la separación de colores o para la impresión que sería el cian el magenta el amarillo y el negro cuando está en rgb es para colores que se quedan en la en el computador que no salen de él digámoslo así sirven para páginas web para fotos que se vean en el computador cosas de ese estilo entonces cm y acá que la separación bueno voy a pegar aquí una imagen que es ésta este es el logotipo que vamos a trabajar vamos a estampar en una camiseta blanca es importante saber el color de la camiseta porque si es negra esto cambiaría algunas cosas aquí es blanca entonces estas cosas blancas no necesitan color porque será el mismo color de la camiseta primero que hacemos es convertir esto a vectores por acá un logotipo detallado acá nos pregunta bueno que el tamaño es muy grande que debemos reducirlo no importa está bien esto es un png lo que tengo al fondo lo único que yo hago acá es cambiar el detalle simplemente les subo la cantidad al detalle a 100 a ver listo la suavidad no porque es que la suavidad cuando hay esquinas o vértices si lo suavizó mucho para quedar redondos entonces pierde sentido la imagen no tendría ningún ningún sentido entonces simplemente acá en detalle esto es como lo general que hago y ahí vemos que ya tenemos nuestros vectores está muy parecido el único diferencia puede ser las letras de resto se ve muy parecido vamos a hacer lo siguiente vamos a duplicar esta imagen pero borramos la cap quiero que quede exactamente encima donde está cero acá de una vez por acá con el botón derecho configuración de la regla le voy a dar en súper desplazamiento un 30 y esto para los siguientes para que se desplace rápido control de duplicar y con chip y la flecha oprimida esto se va a mover muy rápido voy a duplicarlo varias veces acá tres veces y hacia abajo también voy a duplicarlo creo que por ahí estaría bien con f4 mostramos toda la pantalla todo lo que hay bueno entonces voy a empezar con este y qué hacemos la idea es que debo mirar qué colores trabajo para esta impresión en una camiseta normalmente se pueden usar dos colores un color cuatro colores aquí voy a utilizar cinco colores esto también depende del pulpo la máquina que tengamos para para este estampado normalmente 45 voy a trabajar con cinco colores para la litografía normalmente sería con cuatro colores aunque eso sería de otra forma un poco distinta que veremos después bueno voy a empezar dejando el color rojo acá esto debo desagrupar acá solamente voy a dejar lo que tenga color rojo por lo demás se va a ir borrando si no lo hagan ya está bien y 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 muchas cosas hay que ir eliminando todo esto recuerden que hay una forma de ver las cosas en modo alambre acá en vista porque porque es que hay elementos que no se ven por ejemplo esto no se veía esto tampoco son elementos que no se ven pero que están ahí volvemos al modo normal o mejorada y parece que ahora si este tabaco lo voy a dejar de color este cigarro de color bueno aquí selección los dos chips y voy a soldar esto va a ser de color rojo no tengo muchos colores para es para trabajar con más colores entonces esto va soldado estas dos piezas no va a tener sombras van a ser colores puros la única sombra la va a dar el negro soldamos soldamos y aquí de color rojo por aquí arriba esto creo que aquí borre algo que hacemos si borre un pedazo ya para deshacer sería mucho entonces simplemente voy a llevarme estos dos pedacitos con f2 recuerden que podemos controlar el zoom y esto estaría algo así aquí ya está bien borramos uno y nos quedan dos aquí soldamos después arreglamos muchos defectos que tiene esto esto lo vamos a soldar yo pudiera dejar esto así para que después casi ahí el color negro pero pues esto es un complique para el que está imprimiendo entonces normalmente lo que uno hace es soldar esto el negro puede quedar un poquito más arriba más abajo el hecho es que va a quedar ahí pero no va a tener ya ese lío soldamos esto también por aquí hay algo que sobra no es que sobre iba soldado si no se pudo borramos por acá todos esos nodos hasta que no borre el último no se verá esto bien inclusive aquí debiera dejarlo unido para que lo mismo no tenga ese problemita entonces en ese caso se hace así para que esté imprimiendo no va a tener líos aquí con esta herramienta recuerden mano alzada seleccionó este más este otro objeto con el chivo primero y aquí no porque aquí si quiero que quede blanco bueno esto ya debe todo todo soldado también debiera hacerlo en lo mismo pero ya miraremos eso que pasó me quedo por fuera y todo debe quedar en una sola pieza miremos pero no está en una sola pieza pero debe quedar en una sola soldado no agrupado sino soldado listo no lo vemos de la referencia aunque no importaría este ya lo voy a borrar solamente lo saqué para extraer estas piezas segundo de aquí voy a desagrupar voy a dejar color amarillo o naranja o como sea normalmente yo dejo el negro para lo último esto se puede borrar todo más arriba esta es una forma de hacerlo hay varias maneras simplemente esta es una depende los dibujos que tengamos porque todo es relativo bueno de nuevo miramos a ver si hay algo oculto si nos damos cuenta es importante ver esto porque si no después no salen artefactos raros cuando hagamos la impresión y no sabemos por qué y por aquí listo dijimos que vamos a dejar el amarillo entonces esto se borra todo esto lo vamos a dejar esto que pasa lo mismo que les indique entonces se va a soldar pero no es que funcione mucho porque queda el hueco ahorita lo eliminamos esto va a ser un negro ahí aquí no debe nada esto va soldado estos dos es también soldado todo esto va a ser un solo color naranja porque no tiene sombras ops allá quedó algo feo bueno puedo borrar nodos o puedo dibujar encima ahí si depende a ver que está más fácil voy a borrar nodos lo que pasa es que hay que tratar de no perdernos porque si no nos confundimos solamente borro los que pertenecen a ese hueco creo que me quedan dos este este en 3 acá queda uno que es esto listo por aquí hay algo raro también se va a soldar estos dos dos piezas y aquí sigue algo raro a no ya esto de acá no se nos olvide quitarlos porque el que imprime va a tener problemas es mejor que llegue así y de una vez listo tenemos el pico esto también va a ser del mismo color del mismo color vamos a dejarlo de color naranjita no importa que en este momento no sea el mismo color naranja ya ya después miramos qué pasa con eso listo aunque si yo quiero el color exacto aquí hago lo siguiente con este gotero ya queda acá y le doy a adicionar a la paleta y nos queda acá abajo y lo adiciono ya y ya está bueno por aquí voy a dejar el color azul 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 o verde ups hay que desagrupar desagrupamos y de nuevo bueno de azul voy a dejar a ver qué más hay de azul acá borremos verde voy a borrar todo este negro voy a suponer que todo esto es azul esto se va a ir voy a dejar todo esto en este lado así azul todo esto va a ser azul menos el corbatín esto no esto tampoco esto tampoco esto está de negro se puede borrar se debe borrar creo que ya está todo eso lo voy a aquí tenemos dos tonos de azul pero yo voy a dar solamente un tono de azul este parece negro pero es azul los botones van a ser negros a ver a ver a ver a ver a ver a ver es que no la hay en barra acá no si todo esto va a ser azul esto va a ser azul esto va a ser azul lo demás es negro entonces esto no esto no esto se borra se borra se borra estas líneas voy a soldar todo bueno no solo esto negro no es que sea negro es un azul como más oscurito entonces lo voy a pegar acá porque es lo mismo a pegar no a soldar porque esto es soldar se llama y ya está ya está por aquí esto que nos quede por fuera todo debe quedar en una sola pieza por acá porque vuelvo y repito no le voy a hacer sombras por aquí hay unos detalles que hay que borrar que son estos esto es negro y este también es negro miremos que no haya nada raro por aquí estos dedos no nada de eso va aquí otra cosita tampoco va y si no estoy mal ahora si está bien ahora si está listo todo esto no bueno esto de los botones hay que ahorrarle tiempo y paciencia al que está imprimiendo entonces es preferible borrárselos porque porque el botón realmente va a ser negro esta línea también eso va a ser un lío yo haría esto digo aquí cuidado acá lo que hago es ese elemento soldarlo con esto y me va a quedar de un solo tono para que esa línea no tenga lío si se queda un poquito corrido para allá para acá cuando se está imprimiendo no se va a notar el problema con estas exactamente lo mismo es un lío para el que está imprimiendo aunque se puede arreglar de otras maneras también pero en definitiva yo lo que hago es esto soldarlo y arreglarle la vida al que imprime a veces somos nosotros mismos entonces es mejor demorarnos un poco ahorrarnos dolores de cabeza bueno aquí por el momento así el grosor de la línea no importa porque todavía no estoy controlando eso solamente estoy controlando estas uniones no importa que no nos quede exacto después lo arreglamos si es que es necesario arreglarlo si no se puede dejar así porque son muy pequeños estos botones aquí nada y ahora sí seleccionamos todo y agrupamos agrupado no perdón soldamos soldamos todo y esto de un color azul aquí hay algo por fuera se quedó por fuera soldamos y si no se queda nada por fuera ya está perfecto listo eso es tercer color seguimos con verde voy a dejar el verde creo que el verde es mucho más fácil de sacar de acá se me olvida desagrupar y porque sería fácil porque tiene 23 entonces voy a soldar con estos con este con este cachito acá y por aquí abajo había otro soldamos si todo va bien ya solo quedó el verde listo verde muy fácil aquí ya lo tenemos sería algo así y me falta el último que se llama negro aquí tengo que borrar todo el resto desagrupamos a ver espero no borrar nada que sea de negro aquí normalmente esto queda separado tengo que tener cuidado lo vamos soldando para que no nos pierda aquí también esto lo vamos soldando la D creo que también sí también lo vamos soldando para que no nos pierda el resto vamos borrando el resto borramos borramos todo esto ahora sí se puede borrar no se va a perder nada más aquí más nos queda voy a dejarle acá esta franquita de negro todo esto lo voy a soldar porque quiero que sea negro y pues esto depende mucho de su dibujo su imagen así que aquí son ideas apenas que les doy pero cada cual mira como resuelve con su con su ejercicio aquí simplemente es como para ver que cuál es mi posibilidad o como trabajo yo pero de ahí para allá ustedes miran como hacen con su dibujo bueno esto voy a dejarlo creo que en negro vamos a ver cómo queda esto en negro soldado este también lo voy a dejar en negro esto lo soldamos acá y una vez cambia de color este es azul azul por aquí va azul 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 estas sombritas no van creo que coge la que no era ahora estaríamos así bien 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 por ahí vamos bien el pico no va pero esta parte del pico si va soldamos lo podemos dejar como un hueco sólido dejémoslo como sólido este hueco no va ya tabaco nada por aquí tampoco tampoco punticos tampoco esta sombra no va a ir definitivamente aquí va a quedar totalmente blanco aquí tampoco aquí tampoco 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 esto voy a dejarlo blanco ahí estaría perfecto esto podría ser de un azul no voy a dejarlo blanco no voy a complicarme la vida con ese este se borra si nos damos cuenta aquí están varias cosas simplemente soldamos a ver si se demora un poquito pero ya está el corbatín no va estaríamos así este no va y esto era azul y esto también era azul ya quedó en el otro lado esto también debe estar azul azul estas sombras no van esto es el arma voy a dejarla totalmente negra tampoco tiene sombras ni dos tonos no hay un gris todo esto que va quedando por ahí aquí no se nota mucho pero hay otra pieza no bueno de nada sirvió soldar la esto es azul esto también era azul solo nos queda esto en negro y casi nos falta arreglar esta arma porque miremos el hecho es que cuando yo mueva esto debe moverse todo a intentar soldar todo el tiempo ver qué pasa no se pierden los detalles acá entonces tocó por partes bueno está bien ese hueco ahí blanco me gusta aunque no estaba lo voy a dejar así aquí algo pasa que es soldamos ya mejoró 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 por aquí algo suelto con este y con este ya el arma casi está lista nos falta aquí esto bueno aquí tendríamos otras dos piezas donde están allá acá soldamos y listo por el lado del arma ya casi si nos damos cuenta ya son pocas las piezas que se quedan vamos mirando simplemente cuáles son las que se van quedando para solucionar eso por aquí hay muchas esto podría dejarlo de un tono azulado no sé yo voy a dejarlo negro y ya está sería así bueno aquí queda otra a veces se borran pero pues me gusta que quede el hueco ahí estaría bien por aquí hay otra estaba soldada con esta esa sí no me gusta el hueco entonces borramos estos nodos sin ir a borrarnos de otro lado porque dañaríamos todo recuerden que hasta que no se borre el último no queda bien listo la idea es ir moviendo bueno aquí todavía quedan muchos ya miramos como arreglamos todos esos errores inclusive esto me va a generar ops ok no lo puedo seleccionar ya esta con esta con esta tres para soldar podría dejarle los huecos no tal vez sí voy a dejar el de arriba al de abajo no quiero que se vea así aquí estaríamos bien bien borramos estos ya listo por aquí hay sombras que también hay que eliminar estas no las voy a usar y aquí hay otra cosa por arreglar a ver esto no me está gustando y listo por aquí hay otra a ver si el soldar no funciona y lo que hacemos es que nos queda el hueco entonces no es que no funcione sino que está tomado de otra manera pero bueno ya lo dejamos así a ver si ahí quedó bien perfecto por aquí estamos bien 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 la idea es mover el objeto a ver que nos queda detrás uff todavía quedan muchas cosas detrás entonces empezamos aquí con el arma todo esto debe estar en una sola pieza a ver volvemos a mover el arma ya perfecta aquí el sombrero vi que los ojos también ya estaría así mucho mejor me quedan bueno hay unas partes que ni siquiera van esto ahí esto es como arrugas también van soldadas vamos verificando la nariz con estas dos arrugas es difícil cogerla pero ya la tenemos a ver que más se quedó por ahí por aquí hay dos cosas en el arma estas dos que no las había visto voy a dejarlo así aunque era negro lo voy a dejar así no importa me queda aquí algo del arma también este si quiero que sea negro entonces como no quedó negro borramos nodos ops ya está miremos que más falta botones de la camisa selecciono todo con una de la parte de afuera y listo a ver que queda por acá dos rayitos uno que es este bueno ese realmente es azul que lo puedo borrar y que más había otro por acá si quiero que quede porque es un detalle de la mano y ya está miremos los siguientes que los puedo mover y aquí debajo hay cosas aunque no se vean están ahí miremos todo eso es para borrar vamos a ver si es cierto porque de pronto borre cosas que no iban no, está bien ya tendríamos esto así bueno uno hace lo siguiente entonces este elemento de aquí ya sobra solamente metamos 5 yo voy a hacer coincidir otra vez todos los elementos uno sobre otro aquí muy manualmente esto se puede tomando vértices el hecho es que cada pieza esté como una sola miremos a ver voy a hacerlo aquí muy a ojo aunque esto se puede tomando vértices de referencia y voy moviendo con el teclado hasta que me quede perfecto aunque se puede vértice con o nodo con nodo listo yo lo haré así esto es el color rojo recuerden que los colores el negro va encima los otros van quedando debajo del negro el que va encima lo mejor posible esto es importante para ver si cometimos algún error o algo no nos quedó bien me falta el azul por aquí había algo que no se que es ah ya esta es parte del naranja lo que hice yo mal creo que lo escale a ver a ver que se hizo vamos a arreglar esto primero esto va algo así voy a agrandarlo un poquito está muy pequeño creo que lo dañé si lo dañé en escala con el control y las flechas ahora se mueve lento pero aquí ya hay un problema voy a dejarlo así y ya lo arreglamos este va soldado con el naranja entonces soldado se quedó por fuera en algún momento y por eso tenemos lios ahora ups el azul ya lo tenemos por aquí solo es cuadrarlo un poquito mejor listo y vemos que defectos hay aquí hay uno ya se ve a grandes rasgos este voy a borrar todo esto de una vez todo bueno va a quedar la figura así un poco diferente claro que los colores lógicamente los escogemos cuando vamos a hacerla el estampado lo más cerca y ahora sí va a ser un poco distinto si nos damos cuenta si nos damos cuenta por aquí hay algo que está si ya ahora sí ya va a quedar algo distinto va a quedar algo distinto pues para mi caso lo vamos a dejar así esto depende de los colores que tengamos pero para mi caso va a quedar de esta manera lo importante aquí es que hacer si yo dejo esto así el que va a imprimir va a tener líos porque las líneas van a coincidir exactamente una sobre la otra y si se mueve un poquito la tela o se estira o algo ya queda el espacio blanco entonces que se hace uno hace lo siguiente coge el negro normalmente el negro se puede cualquier color pero normalmente el negro voy a duplicarlo miremos lo que hacemos voy a aplicarlo acá para para ver qué es exactamente lo que les quiero decir voy a colocarle un borde azul en este caso para que se vea y si se dan cuenta este borde le deja un margen un poquitico más para que quede el negro encima tapando los bordes o los defectos de la otra imagen este tamaño está perfecto para mí el azul es ese margen que tiene el que imprime para que no quede exactamente así sino que un poquito por debajo bueno teniendo eso claro uno hace lo siguiente control q es para convertir a curvas aquí no vamos a convertir a curvas aquí voy a darle selecciono control chip q y lo que esto hace es convertir a curvas el borde digámoslo así el borde lo va a dejar como una como un espacio sólido entonces yo que hago cojo esto el azul y lo selecciona el chip seleccionó el negro y voy a soldarlo y vemos que nos va a quedar todo como una sola pieza un poquitico más grande aunque esto es una parece que no se hizo nada pero esto lo agradece mucho el que está imprimiendo esa camiseta porque tiene cierto margen de error lo hice al otro lado para mostrarlo lo vamos a hacer acá entonces azul si yo quiero pues lógicamente le puedo dar aquí más por ejemplo digamos que quiero que sea de uno entonces esto va creciendo va creciendo si esto es mucho pues o si el otro es muy poco cada cual mira que tanto necesita bueno voy a dejarlo así de uno estaría bien entonces control chip q esto lo estoy haciendo solo con el negro recuerden seleccionó esto azul seleccionó lo negro con chip y soldados ya está eso me va a dar tolerancia ya no vaya a tener el lío que tenía por aquí con algunos elementos de que se quedaba muy se veía la línea casi que blanca ahí y eso es una perfección que no podemos darnos el gusto de hacer bueno ahora lo que debemos hacer es lo siguiente por aquí se dañó algo hay que mirar cosas que se puedan dañar a ver qué se hizo acá esto borramos convertimos al lineal algo se dañó por acá a ver azul va al fondo chip página al fondo página atrás vamos a ver esto no es así vamos a hacer lo siguiente aquí todo lineal para que nos deje ver cuál fue nuestro error muchos puntos y así está hay que mirar que no tenga ningún error porque a veces cuando hacemos el procedimiento anterior se pueden saltar algunas cosas como ese detalle bueno listo aquí también tenemos esto parece un error yo quiero resaltarlo no que quede un error sino que quede esto más grueso que hay una sombrita en este caso una sombra blanca un destello más bien blanco así que se indique la curva un brillo bueno entonces mire que aquí va de esta manera podemos hacerlo sí ya que estamos aquí arreglando esas cosas podemos hacerlo más bien completo así dibujadito hasta acá ops no importa ya lo arreglamos a colocar un color amarillo para verlo o a e e e e e e simplemente movemos puntos e e e e e e e e lo podemos dejar así entonces a este negro le voy a recortar este amarillo y ya está así estaría bien si quiero arreglar otros detalles por ejemplo aquí también esto se ve muy delgado quiere pues se va mejorando pero bueno listo ya tenemos un objeto no control se lo copió voy a crear aquí unas páginas con la tecla de página siguiente voy a crear cinco cinco nuevas después y pegó mi objeto acá voy a dejarlo más o menos en esta posición esto ya es para la impresión lo copio de acá y en cada una de ellas lo pego y la renombró entonces esto de aquí se va a llamar negro esto es muy importante para después saber qué color estamos hablando esto es una granja no sé si alcancen a ver que no lo están viendo ustedes a ver a ver para que lo alcancen a observar por acá si entonces lo que hacemos es lo siguiente acá lo que estoy haciendo es renombrar esto ya tengo negro naranja rojo por aquí tendría verde y azul esto para que aquí ya podemos y este es para lo siguiente entonces el negro solamente voy a dejar el negro donde dice negro borró todo todo lo demás y sólo queda negro esta era la plancha de negro naranja borró todo y dejo solamente lo naranja verde borramos todo menos el verde azul y ya está qué hacemos con esto todos estos colores no van a salir impresos de colores estos van a salir impresos en negro entonces a todo esto le voy a sin moverlos les voy a colocar un color negro porque porque es un color sólido que va a salir impreso ya el que va a hacer la serigrafía pues él escoge el color adecuado según cada plancha al negro pues le echa el negro al naranja aunque está aquí de color negro cuando se imprime pues él va a utilizar el color naranja pero es para que salga puro el tono y si no si lo dejamos por ejemplo en naranja va a salir un tono muy suave y va a tener libre y eso es todo simplemente imprimimos en una plancha distinta y ya es cuestión de la el screen o el de la serigrafía que haga esto bueno eso es todo para este método de cómo hacer una separación de colores sólidos o puros no hay más